Buenas tardes, gracias a todos por venir. Lo primero, pediros disculpas por el retraso, pero bueno, al final los chicos están aún con algún tipo de prueba y prueba de esfuerzo y al final se nos ha retrasado un poco, así que lo primero, pediros disculpas. A partir de ahí, bueno, vamos a empezar la presentación de Fuyana y Carlos León. Bueno, pues Fuyana, jugador del 89, que todos conocéis, que bueno, con un balaje en la segunda B y la primera red ya con mucha experiencia, con un ascensor también a categoría superior y bueno, pues qué decir de él que ya lo estáis viendo. Un jugador que puede desempeñar cualquier parte del mediocampo, tanto de 10 como de 8, incluso de 6 y bueno, el año pasado también en ese sistema en Cornellá lo pudimos ver tirado a banda y en momentos determinados entrando por dentro. Jugador que cuando tiene el balón pasan cosas y como bueno, lo estáis viendo también, un jugador trabajador y con buena definición. Vamos a mi derecha con Carlos León, una joven perla del Betis que hay que agradecer en todo momento pues la predisposición y la capacidad de hacer todo rápido para que el chico pueda estar aquí y tanto el jugador también que quería salir. Un jugador del 2004, joven, muy vertical, con mucha chispa y bueno, pues que al final creemos que tanto para él como para el Betis y nosotros salir aquí cerca de Sevilla, pues bueno, es un sitio donde creemos que el chico va a estar cómodo y vamos a ayudar a seguir creciendo, que siga creciendo con nosotros. Futbolista también internacional con España y como ya he dicho eso, con mucho desparpajo y bueno, desearles toda la de las suertes que será la suerte del San Fernando. Bueno, a partir de ahí, bueno, os dejo para que preguntéis a ellos y luego, bueno, no ha cambiado nada del otro día pero si queréis hacer alguna pregunta y valoración de mercado no tengo ningún problema. Vale, comenzamos el turno de preguntas. Comienza ahora. Gracias. ¿Qué tal? ¿Ya deseando empezar hoy, ¿no? Sí, 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 con ganas de empezar la liga, empiezo la semana que viene. Esta pretemporada ha sido, creo que positiva y la adaptación también muy buena. Tenía excompañeros que habíamos coincidido en otros clubes y nada, tanto los empleados del club como el cuerpo técnico lo ha puesto muy fácil y contento de estar aquí y con ganas de empezar. ¿Qué tal la adaptación? ¿A el grupo nuevo, a la gente nueva, a la campos nuevos, a todos nuevos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Desde el principio me han dado una confianza, me han abierto las puertas nada más que venir y estoy muy contento de estar aquí con todos ellos. ¿Qué te ha dicho a tu suegro? No, no, ya no. ¿Tu suegro se ha vencido aquí ya, no? Sí, sí, sí. ¿Te ha hablado de San Fernando o no? Sí, sí, me ha hablado muy bien. Siempre me ha hablado de San Fernando. ¿Eso te ha ayudado muy bien? Claro, claro. Buenas, primero una pregunta a la profesora. Bienvenido primero a la isla. Ha comentado que yo te puedo jugar en todas las posiciones prácticamente del medio campo. ¿No te sientes más cómodo? Bueno, normalmente estos últimos años he jugado más en el medio campo, de 8, de 6 o de 10, pero bueno, como ha comentado él, me adapto a lo que necesite el equipo, el cuerpo técnico, y a partir de ahí, pues ayudar al equipo lo máximo posible para conseguir victorias, que es lo que queremos. Y esta semana que viene, el primer partido en casa, esperemos que se vea un buen ambiente aquí y que sea muy importante la ficción para sacar los partidos aquí adelante. ¿Eres un fútbol de Copista con mucho gol? Sí, hay temporadas que he tenido suerte de marcar gol. El año pasado pude marcar muchos goles, porque bueno, también soy lanzador de faltas y penaltis, y si el cuerpo técnico lo decide. Y nada, en ese sentido espero, ojalá puedan llegar muchos goles, también asistencias, pero bueno, lo importante es que el equipo se sienta cómodo y que consigamos puntos. Sí, he visto que hay muchos jugadores buenos por banda, pero bueno, voy a seguir trabajando, a ver si el míster me da confianza y puedo jugar detrás. Carlos, ya tuviste la oportunidad de debutarnos en esta categoría hace dos años como el final del Betis, has madurado muchísimo, imagino, ¿no? Estos dos años llegas aquí con, bueno, dos años más y con muchas ganas de seguir creciendo. Sí, con muchas ganas, intentar madurar un poco más y seguir trabajando hasta que lleguen los frutos y puedan jugar a titular. ¿Qué opinas de la categoría? La categoría se ve difícil, pero bueno, yo creo que tenemos un buen equipo para por lo menos estar arriba peleando para ascender, yo creo que tenemos un buen equipo. ¿El partido del Málaga no te da especial? Hombre, el partido del Málaga para mí era muy especial, porque yo he estado de chico y bueno, siempre he tenido el Málaga como en el corazón. ¿Y tú qué piensas de hacer? ¿Tiene la posibilidad de poder hacer algo de la categoría? ¿De usar los periodos de ascenso? Bueno, hay que ser humildes, yo creo que San Fernando se ha sentado en la categoría bronce y ha ido creciendo poquito a poco y sabemos de la dificultad del grupo que hay, que hay muchos cocos, pero somos ambiciosos y a partir de nuestra base y que crezcamos como equipo, seguro que habrá posibilidades para hacer una gran campaña. ¿Más? Bien, si tenemos preguntas, ¿pasamos si hay alguna pregunta para el director deportivo? ¿Cómo va la cosa de los deportivos? ¿Cómo van las situaciones? Poco ha cambiado del otro día a hoy, estamos, como ya os dije, bien posicionados, esperando que haya movimientos y ahí nosotros con tranquilidad, no vamos a traer por traer y ya sabéis lo que hay que traer, no es nada nuevo. ¿Y de Marcelo se sabe la versión? Marcelo, como ya os dije, lo mismo, que en cuanto sepamos algo, el chico está haciendo unos trabajos y cuando veamos esa evolución es cuando ya vamos a ver exactamente el alcance de la lesión. ¿A partir de ahí es cuando? ¿A partir de ahí es cuando? ¿A partir de ahí es cuando? ¿Vaya a decidir? No, decidir ya está decidido. Marcelo va a tener ficha aquí y... ¿A partir de yo? ¿De traer? No, 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 lo de traer yo lo dije el otro día. O sea, vamos a traer uno o dos. Miguel, te quería preguntar, pues como estás viendo también el tema del CESP, el campeón que está pudiendo entrenar aquí, ¿cómo lo ves de cara también a los futuros del sábado y al comienzo de liga en poco más de la semana? Pues el CESP lo veo mal, como lo ve todo el mundo. Es así. O sea, a nosotros en nuestro modelo de juego nos condiciona mucho el estado del CESP. Hay alguna área que está, digamos que, del centro del campo hacia el parking se ve que está bien, pero el centro del campo hacia la otra zona del polígono, pues la verdad es que el campo está mal. Dicen que hay que tener paciencia, la vamos a tener, pero nosotros necesitamos, para nuestro modelo de juego, que estáis viendo, que a nivel defensivo estamos bien posicionados, pero luego con balón, queremos tener balón, ahora mismo ese juego, pues prácticamente aquí lo vemos impracticable. O sea, al final no son excusas para el tema del Marbella o demás, pero ha venido un Sevilla como los jugadores, en el cual se ve que al final hay momentos en acciones determinadas que te botan mal el valor. Luego, pues bueno, hablando un poco con la gente de aquí, sí que dice que al final es una hierba pesada, que hay momentos que se hace pesado y demás. Entonces, bueno, sí que en ese aspecto todos esperemos y deseamos que en una semana de diez días que mejore para el primer partido de liga. También nosotros somos partidarios de que no está bien, entonces no vamos a forzar en pisar algo que nosotros queremos que esté bien para todo el año. O sea, al final también es algo de cabeza. Bueno, sí, al final. Sí, pero bueno, tampoco es lo mismo aquí en Sevilla o en Madrid. Aquí por lo menos un poquito de aire corre, pero son cosas que no depende de nosotros, que depende de una federación y nosotros al final nos tenemos que adaptar. Sí que bueno, se estaba tanto de Ceuta, nos habían comentado la posibilidad de, no hizo falta a la federación, creo que le está dando sentido a los horarios y bueno, al final son cosas que lo que no depende de nosotros pues tampoco nos vamos a desgastar. Me preocupa más, como bien ha dicho, el estado del Césped, que eso sí es algo que para mí es nuestro y eso sí que es algo de lo que me preocupa ahora mismo.